Un espacio libre pero bien organizado es la base del diseño de un piso pequeño. Antes de empezar a planear una reforma seria, piénsatelo, quizá deberías evaluar sobriamente la situación y tirar barra regalar cosas innecesarias. Diseño de un piso pequeño. Es importante pensar en todo para que el espacio limitado dé cabida a todo lo necesario, y no vaya en detrimento de la apariencia. El interior de un piso pequeño debe reflejar todas sus ventajas y ocultar los inconvenientes. Los pros pueden ser diversos, como un techo alto, grandes ventanales, que serán claves en el diseño. La principal desventaja es el espacio limitado. Conociendo literalmente unas cuantas reglas sencillas para organizar el espacio, puedes librarte de casi todos los problemas de las habitaciones pequeñas. El uso de técnicas especiales destinadas a ampliar visualmente el espacio hará un uso práctico de los metros cuadrados disponibles. Es importante considerar y planificar cuidadosamente el diseño interior de un piso pequeño de antemano, y luego ponerlo en práctica. Acogedor interior de un piso pequeño con especial atención a varios detalles. Ver también características del diseño del interior clásico americano. Ampliar el espacio de un piso pequeño En la tabla se reflejan las formas de ampliar el espacio. Organizar el espacio en un piso pequeño es todo un arte. Métodos descripción En el uso de colores vivos los tonos oscuros estrechan el espacio, pero incluso ellos pueden utilizarse si lo haces todo bien. Una paleta brillante aporta profundidad y saturación. Crear un estilo, color o textura unificados deje que las habitaciones contiguas tengan la misma gama, y utilice un revestimiento de suelo homogéneo. Techo claro Al menos un tono más claro que las paredes. Esto levantará el techo y hará que la habitación parezca más espaciosa. Colocación adecuada de las luces Las grandes lámparas de araña ocupan mucho espacio. Los focos y las lámparas de tamaño medio son una gran solución. Decoración mínima No abarrotes la habitación. Aproveche todo el espacio. Aprovecha cada rincón, cada nicho. Hay muchas opciones de muebles esquineros, prácticos armarios y mucho más. Colocación de paneles de espejo colocados en las paredes o en el techo. Permiten aumentar visualmente la superficie. Además de paneles, puedes instalar un armario con puertas de espejo. Rediseño sencillo Las puertas interiores estándar deben sustituirse por puertas correderas. No coloque muebles a lo largo de la pared. Esto no es racional. Aproveche el espacio también en vertical. Ver también el color Tiffany en el interior. Características Fotos diseño interior de un piso pequeño El diseño preferido de un piso pequeño es el minimalismo. Y utilizar trucos para crear un interior atractivo que no se coma el espacio. Hay que distribuir bien las cosas, y hacer que la habitación sea lo más funcional posible. Si hay una bonita vista desde la ventana, rechaza las cortinas. Si no, elige modelos enrollables o stores que te permitan controlar la cantidad de luz entrante. No utilice tonos oscuros, muebles macizos ni gabardinas en el diseño. El antiguo dormitorio puede convertirse en una habitación relajante para toda la familia. Ver también estilo mediterráneo en el diseño de interiores. Cocina Una transformación visual Aprovecha al máximo el espacio disponible. Utiliza colores claros para el techo y las paredes. Una combinación de colores pastel permite reflejar la luz, haciendo la habitación más libre. Tu piso debe ser un lugar donde relajarse, y llenarse de energía para nuevos logros. Elige varios tonos del mismo color, haciendo una transición fácil entre ellos. Asegura el resultado con una buena iluminación. Elimine los colores fríos que afectan negativamente al apetito. Es mejor dar preferencia a los tonos claros, blanco, melocotón, azul o empolvado. Ver también crear un interior original de una casa en el campo salón. La parte principal de la casa. El proyecto de diseño de un piso pequeño incluye la transformación del salón. La conexión con las habitaciones adyacentes. Puede ser una cocina o un balcón. Es necesario hacer un rediseño. El estilo debe ser uno. Solo se permite la zonificación de cada área con la ayuda de diferentes tonos de la misma paleta. Tal combinación de colores creará una sensación de calidez, y confort y ampliará visualmente el espacio. Sustituya las puertas interiores por arcos o estructuras correderas. Esto aportará libertad al piso. Este tipo de aberturas ahorran mucho espacio en un piso pequeño. Una ampliación en forma de mirador. Es ideal para añadir luz natural y aprovechar al máximo el espacio. Estas son algunas de las opciones más sencillas para ampliar la zona. Vea también estilo retro único y sorprendente en diseño de interiores. El dormitorio es un lugar acogedor para relajarse. Al diseñar el interior de un piso pequeño, es importante diseñar inteligentemente el dormitorio. Elige camas con varios niveles, que te permitirán organizar un práctico sistema de almacenaje. En la pared puedes colocar estantes adicionales, donde se instalarán libros, flores y otras cosas. Como sabes, el mejor estilo para el diseño moderno de un piso pequeño es el minimalismo. Maximizar el espacio de elementos innecesarios. No debe haber sillas adicionales, armarios y otras cosas. Solo lo necesario y funcional. Rechaza la decoración innecesaria, en forma de estatuillas, jarrones y otras cosas. Sea creativo. Utilice los rincones en los que puede colocar sistemas de almacenamiento. Ver también reurbanización y elección del interiorismo en un estalinca de 50 metros cuadrados. Ahorrar espacio en un piso pequeño. Para ahorrar metros cuadrados, conviene seguir algunos consejos. Si utiliza un ordenador portátil, rechace un sobremesa enorme. Coloca la técnica en una estantería. Para que el techo parezca visualmente más alto, coloca estantes altos o haz estanterías abiertas en el salón. Ahora hay una gran selección de muebles multifuncionales. Ver también estilo provenzal en el interior de una casa de campo. Almacenamiento de cosas en un piso pequeño. Es importante equipar de forma competente el sistema de almacenamiento de cosas, sobre todo cuando las dimensiones son pequeñas. Para ello, puedes colocar una estantería estrecha. Adecuada para almacenar objetos pequeños. Suele colocarse en el espacio que queda entre los muebles. El blanco es uno de los pocos colores que aumentan visualmente la estancia y resaltan los demás colores. Existen muchos armarios de distintos tamaños y gran funcionalidad, que permiten colocar las cosas cómodamente sin ocupar metros de más. Aprovecha racionalmente el espacio bajo la cama. Puedes instalar cajones especiales donde colocar la ropa de cama y otras cosas. Sillas, mesas, sofás, camas. Todo esto puede servirte para guardar cosas. Ver también interiorismo en la sala de descanso de la casa de baños N1. Los colores claros son prioritarios. Los colores claros, incluido el blanco, son los más adecuados para el espacio limitado. Los colores oscuros deben utilizarse de forma mínima y meditada, ya que de lo contrario el piso resultará aún más pequeño visualmente. La calidez del color depende de la ubicación de la habitación. Para el sur convienen tonos fríos, para el norte considere sobre todo tonos cálidos. Elige la gama con cuidado. Si te pasas, el piso de espacioso y libre se convertirá en una especie de sala de hospital. Compra los muebles necesarios que encajen perfectamente en el estilo general de las habitaciones. Ver también interior de un estudio de 35 metros cuadrados en fotos para todos los gustos N2. Unidad de acabados. La amplitud se consigue decorando las habitaciones contiguas con el mismo estilo. Para todo el piso, elija el mismo revestimiento de suelo o un tono parecido. Esta regla también se aplica al acabado de las paredes. Consiga la máxima coincidencia de tonos. Si es posible, evite las puertas estándar. Cuando se abren, sólo ocupan espacio extra. Instale arcos, pero si no puede prescindir por completo de las puertas, instale puertas correderas. Una puerta corredera no interferirá ni estética ni físicamente. Ver también ideas de diseño para una pequeña despensa en el piso N3. Hacer el techo más alto. Al planificar el diseño de pisos pequeños es importante tener en cuenta la altura del techo. Si necesita añadir un poco, por ejemplo, puede hacerlo ligeramente más claro que las paredes. Así conseguirá un gran efecto. No sobrecargues tu piso con elementos decorativos adicionales. Organiza la iluminación adecuada. En una de las paredes crea una franja vertical. Superficies más reflectantes. Esto hará que visualmente el techo sea más alto y el espacio más libre. El mobiliario del hogar puede adquirir un aspecto original, que le agradará día a día. El mobiliario del hogar puede adquirir un espacio más alto y el espacio más libre. Gracias.